El conocimiento a los nicaragüenses sobre quienes fueron realmente próceres de la independencia de Centroamérica es el objetivo fundamental del decreto aprobado el 13 de junio por la Asamblea Nacional y que declara próceres de la independencia de Centroamérica al presbítero Tomás Ruiz y Miguel Larreinaga. Como un merecido homenaje, la Asamblea Nacional inauguró con el nombre de presbítero Tomás Ruiz uno de los edificios del Complejo Legislativo Comandante Carlos Núñez Telles el 4 de mayo del 2010. Miguel Larreinaga nació en León el 29 de septiembre de 1772 y en ese mismo año nace el 10 de enero en Chinandega Tomás Ruiz. Ambos hicieron sus primeros estudios en el Colegio Tridentino de San Ramón en la ciudad de León. Miguel Larreinaga desempeñó importantes cargos, incluyendo en 1812 el de diputado de las Cortes de Cádiz por la provincia de Nicaragua. Fue nombrado por el rey de España oidor tercero de la Audiencia de Guatemala. En tal condición participó el 15 de septiembre de 1821. Tomás Ruiz fue el primer indio nicaragüense en graduarse con título universitario en Centroamérica. Participó en los movimientos independentistas que se iniciaron en nuestro país a finales de y continuaron en 1811 y continuaron en 1812. Tomás Ruiz y Miguel Larreinaga son personalidades sobresalientes en la historia patria que contribuyeron a forjar el ser nicaragüense. Esta normativa permitirá rendirle respeto con claridad histórica documentada por la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Asamblea Nacional, legislando para vos.